Tiene el uso de la palabra la diputada infantil María Monserrat May Ramos. Amo mío, ¿y quién lo hizo amo mío? Eso es lo que yo digo. ¿Qué derechos tiene sobre mí? Soy tan hombre como él. Soy mejor que él. Entiendo mejor la industria que él. Sé dirigir un trabajo mejor que él. Sé escribir mejor que él. Sé leer mejor que él. Y todo lo que he aprendido, todo por mi propio esfuerzo. No gracias a él. Es más, hasta contra su voluntad. Y ahora, ¿qué derechos puede tener para hacer de mí una bestia? Fragmento del famoso libro La Cabaña del Tío Tom por Harriet Beecher. Autoridades que nos acompañan y público en general. Mi nombre es María Monserrat May Ramos y represento orgullosamente al municipio de Solidaridad, que es el Distrito 7. Y yo les vengo a hablar de un tema que ha movido grandes masas, la discriminación. Pero, ¿por qué discriminamos? La discriminación es una forma de violencia pasiva que se convierte a veces en una agresión física. Quienes discriminan designan el trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esto ya sea por su color de piel, su orientación sexual, su raza, su estructura y su posición sexual. La discriminación se conoce como un fenómeno sociológico entre las personas que atendan contra sus derechos. La discriminación se da por una actitud adversa hacia una persona con una característica particular, específica o diferente. Es un trato desfavorable, de inferioridad y de desprecio inmerecido hacia una persona que es discriminada, es decir, separada o maltratada, como física, como mentalmente. Hacen esto por su orientación sexual, por su raza, por su género, por su orientación sexual, por su posición social y hasta también por su discapacidad. Lo más triste de esta situación es que se practica en la mayoría de las escuelas. Es una actitud institucionalizada por la misma escuela o hasta por la sociedad. Es triste ver cómo en el salón de clases hacen de menos a un compañero por ser bajito, por no ser rico, por su color de piel y hasta por su cabello. La tercera causa por la que hay mucha discriminación es su posición sexual y su posición económica y hasta su posición social. Es la tercera causa por la que la gente se siente muy discriminada y no es justo ya que todos somos iguales. Entre los adolescentes la discriminación se da por su aspecto físico, es decir, por ser gorditos, por ser bajitos y por su color de piel. Llega un momento entre el que los adolescentes llegan a lo que es el suicidio, ya que no quieren seguir viviendo con ese martirio que los hacen los adolescentes y porque no los dejan desenvolverse entre lo que es la sociedad. Entre un apodo, entre pellizcarlos, entre hacerles cualquier cosa, inicia la discriminación. Puede llegar un momento en que todo esto sea un proyecto muy grande, que nosotros ya no podamos hacer nada. Con los años, las Organizaciones Unidas de la Nación han buscado erradicar lo que es la discriminación. Y nosotros, como parte de este país y miembros de esta ciudad, ¿qué estamos haciendo para mejorar todo esto? Tal y como dice la ley de erradicar o eliminar la discriminación, se entiende como esta que es promulgada en nuestro país. Toda distinción, restinción o expulsión basada en lo étnico, nacionalidad, discapacidad, posición social, posición económica, embarazo, religión o registro civil, tiene por impulso eliminar o erradicar los ejercicios de los derechos de las personas de igualdad real. Esto significa que no todo acto de discriminación es atentar contra los derechos de las personas. La discriminación se da por lo mismo, por atentar contra los derechos de las personas. Es decir, separar una persona de la sociedad. En el trabajo, en la sociedad, en la migración y en muchas otras existe la discriminación. Me gustaría que ustedes participaran para algo bueno, no solo para lo malo. Por eso, les pido que aunque pongan un granito de arena para que con la sociedad se pongan a pensar del futuro que nos muestra, aunque parezca imposible que todas las personas se pongan de acuerdo, queda de consuelo que en algunas personas hay tolerancia, solidaridad y comprensión. Van a ver que con la tolerancia este mundo puede cambiar. Hoy por hoy puedo asegurar que la mejor solución es la convivencia humana entre las personas, para que tengamos un bello estado de Quintana Roo. Yo quiero una ley que busque que todas las personas sean tratadas por igual y que todas esas personas que no lo entiendan la ayuden a buscar esa solución. Todos los hombres son iguales. La diferencia no está en su nacimiento, sino en su virtud. Voltaí. Gracias.